bueno chicos vamos a ver que trae la nueva actualización que tal amigos aquí los saludos amigos superman 100 y en esta ocasión les traigo nada más y nada menos que así es señores la llegada de los power rangers así es señores se vino la actualización nueva de mc5 con estos nuevos personajes inspirados de los power rangers este rápidamente vamos a revisar y confirmar ya estuve revisando obviamente realmente no se agregó casi nada bueno de las firmas personalizadas no se agregó ni una firma firmas del pelotón tampoco ya la revisé y pues no hay ni una otra firma no este de hecho casi no se agregó nada más que los power rangers pero pues con esta nueva transición yo creo que prácticamente están semi enterrando al señor que mono no que está aquí que la verdad todavía no tengo nunca me ha interesado de este como podrán ver de este ya parece como si tuviese menos resistencia que lo que es menos perdón ya tiene la misma resistencia casi que lo que es un pero cabe mencionar que lo acepto este rompió mis expectativas game love desde su portada donde anuncia lo que es la nueva transición que pues ya la tenemos aquí en pantalla realmente las armaduras están muy 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 bien diseñadas este esta si si las voy a querer y pues lo más bueno de todo esto es que pues lo vamos a poder obtener en los paquetes de armaduras no habría que ver si van a poner alguna promoción que lo dudo pero o sea esto es algo bueno no que van a ser de se pueden conseguir en los paquetes de armadura es algo buenísimo para todos nosotros estaba viendo que el que más me gustó en sí bueno los dos realmente el diseño está 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 muy bueno aquí el señor power ranger rojo de este igual no ya sabemos que se puede obtener en paquetes de armadura de este tiene muy buena resistencia al parecer casi casi podría decir que lo que es que mono o mejor aquí lo bueno de esto que pues se puede obtener en paquetes de armaduras no y pues para los señores paragon la verdad felicidades aquí se nota otra vez que que realmente pues pasó lo justo no me imagino que se agregaron algunos otros núcleos desafortunadamente este ocuparía pedir una cuenta para ver los núcleos que le que le agregaron imagino que le agregaron núcleos también no sólo la resistencia como podrán ver pues el señor paragon como siempre pues está a la delantera de todos sigue siendo papá prodigio le guste a quien le guste yo no lo tengo este me gustaría tenerlo no soy vip 5 apenas pero está señores este es muy notorio la resistencia de del señor paragon que se lo merece la verdad este en mi punto de vista personal creo que es la mejor armadura ni siquiera los nuevos power ranger lo pueden igualar y creo que de uno no no va a llegar a otro diseño que mejore al señor paragon pero sinceramente pues si este rompen mis expectativas estos power rangers el rojo y el amarillo realmente se miraban medio chafones no este en la presentación de la nueva actualización y pues habría que ver este realmente su resistencia no así como lo lo arrojan ahí sus datos habría que ver ya en el campo de batalla con lag o sin lag la resistencia real de estas nuevas armaduras no la cual pues como por amar el amarillo trae nada más 4 núcleos que les se pueden integrar y acá el señor paragon de ranger rojo trae esos 5 núcleos que se le va a poder incorporar este trataré chicos de desbloquearlos lo más rápido que pueda este ojalá que game no se porte muy bien con todos nosotros y nos de rápidamente estas armaduras no pues no básicamente señores esta es la nueva actualización lo que ya todo mundo sabemos pero la buena noticia de todo esto que se va a poder obtener en los paquetes de armaduras eso es buenísimo para todos chicos de este para esos que todavía no tienen oni o quemono como yo en mi caso que no tengo quemono al parecer pues son buenas armaduras chicos pueden ver las estadísticas y pues vamos a ver como nos va con estos power ranger bueno chicos sin más pues este es mi pequeño informe de los de la nueva actualización de los power ranger y los próximos saluditos pues los estaré enviando en el próximo video no una disculpa ahí realmente este video lo hice ahí flash como podrán ver casi prácticamente al ahí se va este le mando un saludo a apz13 si quieren ver más información acerca de esta nueva actualización pues me imagino que apz está trabajando ya en ella y estoy muy seguro que quedará mil veces mejor que lo que yo les estoy informando desde ahí los invito a su canal les dejaré el link en la descripción y nos vemos hasta un próximo video bye bye todos i'm billita no 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 ¡Suscríbete al canal!